Pues yo empecé a hacer voluntariado con la ONCE hace un año y poco, con niños discapacitados visuales y también ancianos con discapacidad visual y la verdad es que me gusta un montón, te sientes bien porque con tu tiempo puedes ayudar, yo que sé, en la medida en que tú puedes... perdona, me he liado.